Oscar Victoriano para la Villa Deportiva para el Impacto Deportivo. Bueno hermano, contame un poco cómo lo ves a tu hijo, cómo lo ves a Sarvento hoy que está creciendo a pasos agigantados de un montón de cuestiones. Bueno, de nada, buenos días. Tengo dos nenes, uno que está en la Mini, está jugando justo ahora acá atrás, y uno que está en la U14. La realidad es que viene jugando cada día un poquito mejor. Lo que me encanta del club es que se dedica mucho a la parte no solamente del juego, sino también del grupo humano. Y día a día, bueno, luchando con las frustraciones del principio, que no se ganaba, después se empezó a ganar despacito, y tiene mucha contención. La verdad que le da mucha bola al deporte, pero también al ser humano adentro del deporte, y eso me deja, a mí como papá, muy tranquilo. Es como que tiene un sentido de pertenencia muy grande. Sí, sí, muy grande y es lindo. A mí que me gusta el deporte, me gusta que sea así. ¿Te importa realmente el resultado deportivo en estas edades? Realmente no, ¿no? Más la recreación del niño. Sí, no, el resultado es un detalle. Es algo anecdótico. La realidad es que no se frustre. Tengo uno, uno de mis dos nenes se frustraba mucho al principio, y se trabajó mucho en eso, en que los partidos se pueden perder, pero si se pierden y se juega bien y se hace lo mejor que uno puede, no hay que frustrarse y hay que seguir adelante. Oscar, ¿cómo lo ves a la comisión, a la subcomisión de básquetbol, porque está en etapa de recambio y están trabajando mucho? No, bien, organizados. La realidad es que se maneja mucho por WhatsApp, por grupo. Se intenta comunicar lo más que se pueda y ser lo más claro en todo lo que se hace, ya sean viajes, combis, llevar, traer. Intentamos organizarnos también como familias alrededor del club, cuando alguien puede llevar gente y traer gente, nos vamos organizando y creo que eso está bueno. Es un club y además una gran familia. Oscar, el mensaje entonces para la gente que se sume realmente, ¿por qué motivo acá en Sarmiento, tanto niños y jóvenes como familia? Si les gusta el deporte, les gusta jugar, pero además les gusta tener un lindo grupo de gente y que a los chicos les guste el deporte como un juego, a mí me gusta el Sarmiento. La verdad que el trato es un juego, es eso. Vienen a jugar, se divierten, se gana y se pierde, pero se juega siempre. Hermano, no te juego más. Muchas gracias por la nota. No, gracias a vos. Hasta luego.